Gracias por esa mirada Que siempre me regalas, me haces tan feliz Contigo lo tengo todo Con esa sonrisa brilla siempre así No quiero que tú me vayas Y quiero que te quedes siempre junto a mí Eres como goza fresca Tú eres mi princesa, flor de mi jardín Te quiero, te amo Te adoro, te extraño Te quiero por siempre muy cerca de mí Porque con esa mirada Me regalas la calma Porque con tus caricias me haces tan feliz Porque mi vida te amo Y a tu lado quiero estar Porque mi vida te amo Y por siempre te he de amar Y saludamos a Francisco Zahid Avilés Hernández Y a nuestro amigo DJ González Tú la dueña de mi vida Que siempre me motiva para ser feliz Gracias por estar conmigo Mi sueño, mi sueño, mi sueño Mi sueño, mi motivo Solo para ti Eres tú mi pensamiento Mi paz, mi complemento Todo para mí No quiero que tú te vayas Porque te necesito a cada instante Te quiero, te amo Te quiero, te amo Te adoro, te extraño Te quiero por siempre muy cerca de mí Porque con esa mirada Me regalas la calma Porque con tus caricias me haces tan feliz Porque mi vida te amo Y a tu lado quiero estar Porque mi vida te amo Y por siempre te he de amar Y por siempre te amo